El origen, la composición, la arquitectura y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos, así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del sistema solar y el universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geosciencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. Según la cosmología, el radio del universo conocido es de unos 46.500 millones de años luz, lo equivalente a colocar en línea 450.000 galaxias como la Vía Láctea, cada una con 100.000 años luz de diámetro. Sin embargo, independientemente de la geometría que el universo posea, su inmenso volumen contiene las galaxias, nebulosas, estrellas, planetas, polvo cósmico, hoyos negros y demás cuerpos celestes, así como las enigmáticas, materia y energía oscuras, que desde el siglo pasado y hasta hoy motivan el estudio profundo del cosmos. Quienes mantenemos una cosmovisión bíblica sobre nuestros orígenes, creemos que Dios es el creador de esa inmensidad estelar y esta es una enseñanza que se repite vez tras vez en el registro sagrado. Por ejemplo, Moisés, mientras cuidaba las ovejas en el solitario desierto de María, escribió en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siglos después, David, el pastorcillo de Belén que se convirtió en un poderoso rey de Israel, exclamó, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Asimismo, el profeta Isaías, bajo la inspiración divina, pronunció, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Por su parte, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, registró el mensaje del primer ángel que decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y ha adorado a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La observación de la inmensidad cósmica de la cual formamos parte, nos invita a reflexionar sobre el poder y la disposición del Creador para relacionarse con su creación. Y quizá también a preguntarnos cuán lejano o cercano está Dios de nosotros, o más aún, ¿por qué, siendo el tan poderoso, tiene cuidado de nosotros? Probablemente, este tipo de pensamientos llevaron al Rey David a exclamar, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Estas preguntas están asociadas a los conceptos de trascendencia e inmanencia divinas, que han sido analizados a través de la historia y que ciertamente envuelven un gran significado teológico y espiritual. Estas dos facetas de la divinidad se distinguen desde el mismo relato de la creación en Génesis 1 y 2. En el primero de estos capítulos, la palabra para referirse a Dios es el ojín, cuyo significado es el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene existencia en sí mismo y que trasciende al espacio-tiempo y a la materia. El Dios que diseñó y formó el universo de la nada, sujetándolo a leyes inmutables. Sin embargo, Él mismo, como un ser trascendente, no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Es externo a su creación e infinitamente más grande que ésta. Como especie humana, no tendríamos esperanza si Dios fuese solo un ser trascendente. Somos afortunados de que así como Génesis 1 enfatiza la trascendencia divina, Génesis 2 nos habla de Yahvé, el nombre del Dios del pacto, que subraya su inmanencia. Esta cualidad divina se manifiesta en la forma tan cercana en que Dios interactúa con los diversos elementos de la naturaleza para el bien del ser humano y en el cuidado que Él mantiene de su creación. Por ejemplo, en Génesis 2, Dios utiliza el barro para diseñar y construir un cuerpo de hombre en el que sopló en su nariz aliento de vida. Enseguida, creó a Eva con el material óseo extraído de Adán y después, lleno de alegría, ofició la primera boda. Luego, con un amor entrañable, les dio como habitación el jardín del Edén para que fuera su morada como la primera pareja de un hombre y una mujer. Salmo 104, haciendo una narración poética del relato de la creación, describe con asombroso detalle cómo Dios cuida y provee para los seres que Él creó. Asimismo, el autor de Hebreos enfatiza que Dios, a través de Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El texto bíblico declara que durante seis días literales de 24 horas cada uno, Dios desarrolló su obra creativa y después instituyó el séptimo día, el sábado, como un sello de su creación y como un intervalo espacio-temporal, durante el cual los seres creados debemos descansar y adorar. El sábado es también un pacto entre Dios y la humanidad, tal como se afirma en Éxodo. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Se prometen, además, abundantes bendiciones para aquellos que honran el sábado como el sello de Dios. Dios, si retrajeres del día de reposo tu piel y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, Entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu Padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Jesús mismo, a ser interrogado sobre la actividad de los discípulos durante el sábado, declaró, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el sábado es, no sólo una evidencia de la inmanencia de Dios, sino que también destaca su trascendencia al revelarlo como el Dios creador del vasto universo, que es digno de nuestra adoración, pues con la conjugación de su trascendencia e inmanencia, abre las puertas para nuestra redención. ¡Gracias!